¿Qué me vas a explicar? Tú ibas a ser el médico de la familia. Supuestamente te estabas preparando en una gran universidad. ¿Qué es esto? Esta es la vida que quiero llevar, mamá. En este lugar y con esta gente. ¿Y esta quién es? Señora, yo soy Karina. Así que mientras que yo pensaba que tú ibas a ser uno de los mejores médicos de México, ¿te estabas ajustando con cualquiera? Respeta a Karina. Respetarla. ¿Con qué cara me puedes pedir respeto? Lo único que hiciste fue mentirme. Engañaste a toda la familia. Perdón, mamá. No me dejas otra opción. Era necesario. ¿Necesario para qué? ¿Para revolcarte con esta trepadora? ¿Para vivir una vida irresponsable a costa mía? Primero que todo, no insultes a Karina. Y segundo, mamá, estoy viviendo la vida que quiero llevar. Amo las artes. Amo pintar, mamá. Señora Jorge, es un... ¡Cállate! No me dirijas la palabra. ¿Y tú? Recoge las cosas. Nos vamos a la casa. Sofía, tenemos que hablar. Tú y yo siempre hablamos de todo, ¿no, preciosa? No, fíjate que está muda, ¿eh? Desde hace rato no quiere hablar. Sofía, vámonos. Mi amor, tu papá quiere ver contigo. ¿Me pueden esperar en el carro? Ahorita abajo. Sí. Vamos, mi amor. Vamos, vente. Te veo pronto, mi amor. ¿Te volviste loca? No. Si yo te lo advertí, Eduardo, te dije que nos diéramos otra oportunidad. Y te di todas las alternativas para que todo estuviera bien y hacer esto por las buenas. Es una niña. Es mi hija. Y ya que su papá no tuvo el suficiente valor para afrontar sus mentiras, lo tuve que hacer yo. Y por eso le haces un daño irremediable. No te le vas a volver a acercarme, ¿escuchaste? ¿Qué te parece si cuando salga tu papá, nos vamos a comer a un lugar rico? Quiero que tú confies en mí. Tú sabes que tú puedes platicar lo que tú quieras. Te voy a entender más de lo que tú crees. A veces, quisiéramos que los papás no nos dijeran mentiras, pero cuando lo llegan a hacer es porque... Pues porque quieren lo mejor para sus hijos. ¿Sabes? Yo hace poco me enteré de que mi papá no siempre me dijo la verdad. Me sentí igual que tú. Me sentí muy triste y está con rabia. Pero después lo entendí. Ay, mi amor. Si quieres llorar, hazlo. No quiero que te quedes con toda esa tristeza guardada. Sácalo. Mi mamá está en el cielo como la tuya. Y está enojada. Apúrate a recoger tus cosas. No soporto estar un minuto más en esta casa. Digo, si así se le puede llamar a esto. ¿No escuchaste lo que te dije, mamá? No voy a regresar a casa. Soy un hombre hecho y derecho y me voy a quedar aquí. Entiendo que hayas querido jugar una aventura explorando la fauna salvaje de este lugar. Pero eso lo hacías. Porque sabías que tenías a dónde llegar. Eso fue hasta hoy, Jorge, ¿me entendiste? Hasta hoy. Porque si no vienes conmigo, te las vas a tener que arreglar solo. No me interesa lo que digas, mamá. O si me recibes de vuelta en tu casa. Aquí soy más feliz que en cualquier otro lugar. Y a ti. Te aconsejo que te olvides de mi hijo. Porque si quieres un solo peso de nuestra familia, te aseguro que nunca lo vas a tener. Yo no busco su dinero, señora. Ah, me alegro. Porque si sigue contigo, le quito la herencia. ¿Te queda claro? Bueno, ya basta. Prefiero que mi hijo se muera de hambre. Antes de que lo uses para salir de tu miseria. Te prometo que no te le vas a volver a acercar. Eso lo va a determinar un juez, no tú. Estás loca. No, no estoy loca. Estoy peleando por mi hija, que es una niña que tú dejas en manos de cualquiera. Incluso esa inútil que la perdió el primer día que la tuvo que cuidar. Lo que pasó en el parque de diversiones fue un accidente. Sí, un accidente. ¿Estás seguro, Eduardo? Yo creo que fue a propósito. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor vas con nuestra hija? Que me pone nerviosa que esté sola con Victoria. No se vaya a perder. Acabas de perder cualquier posibilidad de comunicación con nosotros. ¡Cualquiera! Sofía, ¿qué te pasa? Tranquila, yo hablo ahorita con ella. Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. Estoy segura que una calentura hizo que mi hijo perdiera la cabeza. Solo una pasión así provoca que alguien inteligente deje una vida de lujo, de comodidades, para mudarse a una posibilidad como esa. Pasión por la muchacha con quien la encontraste. Sí, sí, obvio. Ese estúpido sentimiento hace que hasta el más frío de los seres humanos caiga frente a una tipa como esa. Lo dices por experiencia propia. ¿Has sentido una pasión así por alguien que no debiste? ¿Y estuviste dispuesta a dejarlo todo? ¿Yo? Por supuesto que no. Estuve casada con un hombre que me correspondía y tuve tres maravillosos hijos, pero... ¿Sí? Sí vi un caso muy cercano de una mujer que perdió la cabeza por un pobre diablo. No a todos les pasa lo mismo. Yo estoy seguro que tu hijo se va a desilusionar de esa mujer en cuestión de días. Lo mismo pensé yo en esos años, pero... No duró días, sino duró meses y meses. Esa pasión en realidad nunca se terminó. Hija, ¿cómo estás? Ya supe que Raquel vino a verte. Lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. No he sabido ser un buen padre. No he podido defenderte lo suficiente. Pero a pesar de todas estas cosas, estoy muy orgulloso de ti, ¿sabes? Has demostrado una fortaleza enorme y admirable. No cualquiera puede soportar todo lo que has vivido. Los recuerdos, papá. Cierro mis ojos y vivo en los recuerdos. Cierro mis ojos y vivo en los recuerdos. Mi padre y yo tuvimos que intervenir. ¿Dijiste de tu padre? Sí. Pero olvídalo. Eso pasó hace mucho tiempo y no tiene ninguna importancia. Lo que sí importa es que tú y yo tenemos que regresar a trabajar, ¿no te parece? Sí. Pero... me gusta hablar contigo. Y me gusta que te puedas desahogar conmigo. Pero a mí no me gusta hacerlo. Perdón. Es que... los temas familiares... se tratan con la familia. No con los empleados. Así que mejor nos vamos antes de que se te tenga que descontar parte de tu salario por... por pasar... pues algo de tiempo fuera de la oficina, ¿no? Conozco a Memo Guerrero. ¿Qué dijiste? Y también conozco a Karina. La muchacha con la que Jorge se estaba besando. Yo puedo ayudarte a que tu hijo regrese con ustedes. ¿De veras? ¿Tú me puedes ayudar? Confía en mí, Raquel. Yo puedo ser más compañero de lágrimas. Me parte el alma verte así, triste por tu hijo. ¿Tú conoces a Blanca Guerrero, la hija de Memo? Sí, también. ¿Y sí, sí está en Nueva York, como dicen? Blanca está aquí en México, escondida. Y si tú quieres ir a verla, yo te puedo decirlo de encontrarla.